Mi sumo sacerdote Mi fiel intercesor Tú te has ganado el título Por tu gran sacrificio Tu sangre fue aceptada Como perfecta ofrenda Y ahora estás sentado A la diestra de Dios Gracias Jesús Tú intercedes por mí Cuando el acusador Me quiere confundir Con tu sangre preciosa Me haces libre y feliz Gracias Jesús Gracias Jesús Tú intercedes por mí Gracias Jesús Tu intercedes por mí Al trono de la gracia Me acerco Me acerco hoy a ti De tu misericordia Yo quiero recibir Yo quiero recibir Yo sé Cuando el acusador Cuando el acusador Me acerco hoy a ti Por tu gran sacrificio Por tu gran sacrificio Tu sangre fue aceptada Como perfecta ofrenda Como perfecta ofrenda Me acerco hoy a ti Por tu gran sacrificio Con tu sangre preciosa Con tu sangre preciosa Tú intercedes por mí Tú intercedes por mí Aleluya 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 Tú intercedes por mi Tú intercedes por Por tu gran sacrificio Por tu gran sacrificio Que no me acerco hoy a ti Por tu gran dificultad Yo te amo ya Por tu gran dificultad